Ciudad de México, ya va a llorar, o tal vez no, o tal vez sí, o tal vez no, pero si vieron hace como un mes, sacaron una nota, reportaje, no es como decirlo, en donde decían que pidieron una hamburguesa de refrescos y no me cujo otra cosa, y les dejaron ir la cuenta en dos mil pesos cash, pues es ahí arriba. Ahí es donde es esa terraza, esa famosísima terraza, y aquí hay otra, entonces aguas, ahí están, son tres, esas dos, y ya está, tengan cuidado con esos pinchos restaurantes chafas, ah, maldita canción, me va a marcar el copyright, este, es ahí donde la gente se pasa de lanza, y este, se terminan cobrando más de lo que Uno podría Uno podría Uno podría Uno podría